No hay que perder las esperanzas, yo pienso que después de las elecciones del 11 de marzo pueda darse un cambio en la situación política, que abra un espacio de diálogo y que podamos en ese momento entre el 11 de marzo y el 26 de mayo buscar nuevos acercamientos para la unidad. ¿No quedaría poco tiempo después del 11 de marzo para esa unión? Pues sí, poco tiempo hay ya, pero ya no se dio antes del 11 de marzo, vamos a tener que buscar en ese espacio posterior. ¿El principal obstáculo para esa convergencia con la coalición Colombia, quién ha sido o qué ha sido? Yo pienso que, yo le mandé una carta al Partido Liberal en la que hacía la siguiente reflexión, cuando uno va a las elecciones tiene que saber si va con vocación de poder o con vocación de contarse, de participar. A veces la gente lo que quiere es mostrar la fuerza que tiene y no tiene una voluntad mayor. A mí sí me mueve la voluntad de llegar a gobernar a Colombia y eso es con un proyecto, no necesariamente una persona. Por eso la convergencia es fundamental y necesaria y me voy a dedicar a trabajarla como lo he venido haciendo en las últimas semanas. ¿Por qué cree que está en el aire la sensación de que a la centroizquierda le cuesta unirse, mientras que en la derecha ya están, por ejemplo, el presidente Uribe y Vargas Lleras cocinando una unión? Porque es una realidad, no es un sentimiento, usted lo ha visto. Ellos se unen muy fácil, a nosotros nos cuesta más, a pesar de que tenemos enormes coincidencias. La realidad es que vamos a tener que perseverar. El diálogo, la acción creativa, la acción colectiva es lo único que nos puede acercar a un proyecto común que es el que necesita Colombia, porque Colombia está gritando cambio y transformación.